Actualmente muchas personas están indecisas entre ideas correctas e incorrectas sin darse cuenta no avanzan para ninguna parte no vencen las dificultades y lo peor de todo es que pasa el tiempo y la vida sigue igual o quizás peor en la época de elías existía lo mismo la gente estaba dividida entre dos pensamientos entre las de los falsos dioses y entre las del dios de israel pero elías no estaba dividido entre estas dos ideas él sabía en quién creía muy por lo contrario él tenía pensamientos de certeza confianza pensamientos positivos sin caer en el entusiasmo por así decir a continuación veremos cinco pensamientos que elías tenía en cuenta para vencer primer pensamiento sabía en quién creía tenía certeza que el dios de abran isaac e israel señor único y altísimo que sirvieron sus antepasados no le defraudaría segundo pensamiento sabía en qué momento tenía que actuar él tenía en cuenta que un acto de fe sobrenatural provocaría una respuesta sobrenatural y es por ello que seguía correctamente la dirección de dios tercer pensamiento sabía que no podía ser religioso confiaba en sus actos él observaba a los profetas de baal y pensaba que no podía ser igual no es con emoción sino con una fe decidida y libre de dudas cuarto pensamiento sabía que tenía que arriesgar el todo por el todo una humillante muerte por asesinato le esperaba a elías hay quien dice que él podía huir y esconderse y salvar su vida pero para los fuertes tener que huir y desistir no es una alternativa quinto pensamiento sabía que sin sacrificio no hay victoria elías sabía desde las épocas antiguas que delante de dios nadie se presentaba con las manos vacías mucho menos si era en una guerra el sacrificio a dios era la garantía de una victoria segura el monte carmelo fue testigo de esta gran manifestación sobrenatural en el pasado y en el presente será testigo al presenciar su pedido siendo respondido coloque en práctica los mismos pensamientos de elías y determine que en esta hoguera santa recibirá una respuesta sobrenatural